Bienvenidos a la ruta turístico-literaria 2020, nos encontramos en el castillo de Bolaños. El castillo de Doña Berenguela es un castillo de origen musulmán. Tras la victoria cristiana en las Navas de Tolosa, el rey Alfonso VIII decide regalárselo a la reina Doña Berenguela en honor a su boda. La reina Doña Berenguela se lo cedió a la orden de Calatrava y crearon la encomienda de Bolaños. Tras la desaparición de las órdenes militares, el castillo pasa a manos privadas y durante un tiempo no perteneció a nadie y sufrió bastantes daños. Ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, sufre su primera gran rehabilitación y fue declarado bien de interés cultural en 1982. A principios del siglo XXI es cuando sufre su otra gran rehabilitación y se encuentran las excavaciones que tenemos en el patio de armas. Una de las cosas que destacamos también del castillo y que no todo el mundo conoce es su piedra volcánica. El campo de Calatrava es una de las tres únicas zonas volcánicas que se encuentran en la península junto con el Cabo de Gata en Almería y Oló en Gerona. Una de las características que mucha de la gente no conoce del castillo es las piedras que tenemos en las murallas. Las piedras son de origen volcánico y las podemos ver principalmente en la Torre Prieta y en la Torre del Homenaje. Esta piedra de origen volcánico, como os digo, la recogían y las ponían en los diferentes espacios. No solamente en el castillo, sino también la podemos ver en la mayor parte de edificios que hay en el campo de Calatrava. Castillo de Bolaños, que almacenas en tus muros la historia de otros tiempos. Son sillares romanos tus cimientos, árabes y cristianas tus almenas. De las nabas de Tolosa sin cadenas, victorias al castillo trajo el viento, que entregó el rey Alfonso de contento por trofeos a su hija Berenguela. Castillo que el rey santo castellano Fernando III dio favores y provisión su hijo Alfonso el Sabio. Sigue erguido Castillo Calatravo, que en tu torre onden los honores de este pueblo leal y noble de Bolaños.